vamos a hacer un arreglo para este 14 de febrero vamos a usar esta maceta que es de Evergreen Jardineria una maceta estampado madera checa vamos a iniciar volvimos a robarnos las flores de aquí de el vivero de Evergreen nos trajimos una cineraria mira que belleza vamos a meter aquí en nuestro arreglo una gerbera bellísima color naranja y una una violeta vamos a hacer una combinación perfecta para que tú hagas tu propio arreglo ahorita el 14 de febrero y le regales algo a tus familiares algo que valga la pena regala algo padrísimo es el hecho cilantro lo vamos a meter también aquí en nuestro arreglo ya saben que lo primero es meter un buen drenaje esto te va a servir para que el agua no se te acumule y eches a perder tus plantas vamos a meter una gerbera la vamos a sacar con mucho cuidado para no lastimar sus raíces la vas a agarrar la volteas le pegas poquito para que floje mira ya está saliendo con todo y su raíz la vas a poner donde te guste de preferencia vamos a dividir las tres flores una acá dos y tres porque son tres las que vamos a meter aquí vas a hacer lo mismo la vamos a poner por este lado y más salpita lado por atrás porque te estoy dando la vista para allá mira que hermosa con mucho cuidado saca tu maceta y la vas a poner aquí este precioso helecho es un helecho sin lantrillo lo mismo le vamos a sacar la maceta con mucho cuidado esto es más resistente porque trae mucho más raíz pero mira que hermosura lo vamos a poner al centro vamos a meter al centro para que nos de un baño de hojas sobre nuestras florecitas mira que belleza este arreglo este arreglo es especialmente para alguien que de veras tienes mucho aprecio mucho amor un arreglo especial para una persona que de veras amas esta es una begonia rex esta es una begonia rex begonia rex hay de muchos colores y sabores mira esta que hermosa está la vamos a meter por aquí esta es otra begonia esta preciosísima mira vamos a meter esta vamos a meter esta aquí siempre a mi tierra me gusta echarle bueno yo te puedo un poquito de grasón rojo para que el agua baje el agua no se debe de estancar en tus macetas mucha agua ya vamos terminando nuestro arreglo para este 14 de febrero este 14 hay que regalar flores muchas flores mira nada mas que chulada de arreglo regálale flores regalo perfecto para tu ser querido que belleza era esta cineraria miren el lechito como acaricia las demás flores la maceta que belleza la naturaleza es hermosa por eso siempre digo que hay que regalar flores feliz día de san valentín amigos estoy obsequiando su arreglo del 14 de febrero 32 años viviendo juntos y gracias a dios ahí la llevamos espero que te haya gustado tu arreglo a ver adiós y y Gracias por ver el video.